Uh, uh, uh Ella fue la primera de sus hermanas en huir de la casa que la vio nacer hacia lo salvaje. Cada día era un regalo libre de sol. La montaña fue su salvación y entre las fieras se crió. Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar. Sentenció con un portazo y no la vieron nunca más. Cada golpe que le dieron era una cuenta atrás. Y ahora corre hacia el bosque, su fortaleza, su nuevo hogar. Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ha elegido caminar, ha elegido caminar hacia lo salvaje. Ha elegido caminar, ha elegido caminar Hacia lo salvaje, hacia lo salvaje Hacia lo salvaje, hacia lo salvaje Camina sola con el alma dolida Huye de la gente, oculta en la soledad Nadie conoce su dolor y su pena Y llora escondida a castillos de arena Recuerda su amor, que se marchó No se olvida, aún escucha su voz Como cada noche, sola en su habitación Loquita perdida, se queja Maldice aquel día, que un ángel se lo llevó Y llora su pena en cualquier rincón Le pide a la luna, y espera en el balcón Que llegue su estrella Que llegue su estrella Pobre niña morena Que ven y que dolor Va por las calles sola, llorándole al amor No tiene quien la quiera Le duele el corazón Pobre niña morena Pobre niña morena Que ven y que dolor Va por las calles sola, llorándole al amor No tiene quien la quiera Le duele el corazón Pobre niña morena La soledad se hizo su compañera Su libertad, el aire que respiró Va condenada por su propia sombra Y vive cautiva entre lágrima y pena Sedienta de amor y agente de pasión Le pide a Dios que está en el cielo Como cautivar otra vez su corazón Donde tanto daño le han hecho Me dice aquel día Que un ángel se lo llevó Y llora su pena en cualquier rincón Le pide a la luna Y espera en el balcón Que llegue su estrella Que llegue su estrella Pobre niña morena Que ven y que dolor Va por las calles sola, llorándole al amor No tiene quien la quiera Le duele el corazón Pobre niña morena Pobre niña morena Que ven y que dolor Va por las calles sola, llorándole al amor No tiene quien la quiera Le duele el corazón Pobre niña morena Maldita que el día Que un ángel se lo llevó Y llora su pena en cualquier rincón Le pide a la luna Y espera en el balcón Que llegue su estrella Pobre niña morena Que ven y que dolor Va por las calles sola, llorándole al amor No tiene quien la quiera Le duele el corazón Pobre niña morena Pobre niña morena Que ven y que dolor Va por las calles sola, llorándole al amor No tiene quien la quiera Le duele el corazón Pobre niña morena No tiene quien la quiera